hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando esta su familia de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y como ven en el título de hoy les traigo lo que vendría siendo el unboxing de fuller cosmetics que corresponde a la campaña 13 del 2020 creo que si es la 13 ya realmente ya ni me acuerdo pero sí creo que sí es esta y vamos a comenzar mostrándoles que puede decir la 13 porque se va a la 14 y dentro de la caja llega a la campaña 15 y me dieron por adelantada la pues la muestra o lo que vendría siendo un catálogo de fuller de la campaña número 16 en la que pues ya viene aquí lo que es la fragancia de hello kitty red donde nos dice que dentro de sus notas contiene lo que es frambuesa orquídea y sándalo y ésta pues viene así en una presentación en color rojo con glitter y también contiene 60 mililitros y viene un precio regular de 350 pero por oferta de lanzamiento estará en 230 pesos aparte que también van a estar a la venta la hello kitty clásica la de manzana verde con vainilla y leche de coco y también la gol que es la que trae sándalo maracuyá y trae también piel de durazno y ya vamos a continuar con lo que vendría siendo ahora sí el unboxing de esta cajita está pequeñita son poquitas cosas para no variar voy a abrirla y ahorita les muestro enseguida qué es lo que contiene por la parte de arriba trae lo que es un ticket una estampa que pegar en nuestra cajita pero viene pues con este protector de plástico y esta cajita dice en su pegatina dice con fuller estrena de cora y luce por cada referida en campaña 15 gánate este hermoso redón matrimonial doble vista gratis lo mejor sin límite y pues así es como está este edredón encuentra las bases dentro de esta caja de pedido y voy a abrirla y también fuera de la cajita me llegó otra cajita que me parece que es una cacerola que es la de cinza es una olla dice cosinova que venía por un tanto más para podérmela ganar entonces ahorita se las voy a mostrar y pues esta es la cacerola hermosuras que es como el acero vitrificado peltre mejor dicho que ya les había comentado que ya la había adquirido y estaba entre que sí o no la adquiría y siempre le dije a mi representante que pues si me la ingresara ya que pues está súper bien realmente está muy maciza y el precio pues me parece también muy bueno 100 pesos creo sino por ahí este les voy dejando ya saben precios de cada cosita y cuando no puedo abrirlas para mostrarles el producto pues les voy a este mostrar cómo es que viene en el folleto y esta cajita viene así un poquito salido lo que viene siendo este perfilador y lo que les muestro primeramente pues que ya venía y asomando es este perfilador para cejas y es de la línea de inner collection que ya por ahí les compartí en un videíto de mis favoritos que me encanta este realmente sólo súper recomiendo y también una fragancia para caballero que es la de fuller honor que pues no tiene mucho que también salió a la venta es de lo más reciente de los nuevos lanzamientos de fuller y también la colonia night glow que esta es la colonia para dama de 60 mililitros y una crema para peinar que esta es de daily style es hidratación extrema y este es para cabello hidratado y definido de 200 mililitros milímetros que va a decir ay dios y también una crema para pies resecos con sal del himalaya y extracto de rosas este es de la línea de fuller terapia es de 80 gramos y sale súper buenísimo también está el exfoliante que también se los recomiendo y un juego de platitos pasteleros estos vienen en un color uva súper bonitos por ahí les voy a estar dejando la imagen cómo viene en el catálogo y también pues me aparecen lo que son los catálogos de la campaña número 15 que los voy a estar sacando por aquí y por aquí que vemos este es una máscara para cejas del tono brown que por ahí les voy a estar dejando la imagen cómo viene en el folleto y también un pincel doble para cejas que viene así con esa brochita y por acá también viene la otra miren y lo que es también un spray de melissa y romero que es para cabeza y sienes este es excelente este se lo súper recomiendo también ya por ahí lo compartí en un vídeo de mis productos favoritos es realmente una cosa maravillosa que te ayuda a quitar el dolor de cabeza de una forma natural sin estar más intoxicando el cuerpo con tanto medicamento y también viene un rubor en perlas mate que este es el tono atardecer y este luce así miren que no sé si venga por el multiplicador de ganancias por ahí se los voy a compartir porque no recuerdo si lo solicite o no pero pues ya estaremos checando y también qué es esto qué es esto vamos a ver qué es es un crayón delineador para cejas de no recuerdo si es de doble punta este me lo encargaron pero mejor por ahí les voy a estar dejando la imagen porque si viene muy forzada la cajita y no quiero estropearla y también un esmalte que es el tono imaginé que vendría siendo este miren de las nuevas colecciones de color full que ya también por ahí les compartí la reseñita de estos esmaltes les voy a estar dejando el link por ahí en la cajita de información para que si gustan ir y checarlo y también les voy a estar dejando el link de los otros unboxings por si desean ir y darle una vueltecita y un corrector líquido de larga duración de la línea de armando pre de perfect stay que es el que viene como en forma de labial y este es el tono amarillo miren ya lo pausé y por aquí se los muestro y también unos delineadores que son para ojos de la línea de color fun son de los retráctil y me parece que es uno en color negro y el otro es el tornasol y el rosa y también viene uno en blanco porque me acuerdo que fueron los que me encargaron y un color verde ya que por aquí no les alcanza a encontrar donde es donde dice los tonos lo bueno es que todos me los encargo la misma chica si no pues tendría que estarlos por ahí abriendo para poderse los entregar por aquí miren en alguna esquinita si se alcanza como que a ver por aquí miren torna zoom aquí por donde va la uña pero pues si está difícil para localizar los colores de estos delineadores y también lo que es el folletito de la venta outlet en la campaña número 15 que pues ya saben se los estaré compartiendo rápidamente en otro videito súper cortito viene también por aquí en el centro lo que es mi factura y viene la hojita para llenar lo que es el pedido y también viene la revista de gana más que también estas se las voy a compartir junto con el folleto de venta outlet en otro video para que este no se haga tan largo porque muchas veces ni llegan hasta esta parte y los abré porque pues ahí ahí metiéndote en la información ahí en nuestro creador estudio es donde se da tristemente uno cuenta y pues esto fue todo espero que les haya gustado me dejen su pulgar arriba su comentario y nos vemos hasta el próximo video que será el de donde les muestro las ofertas de gana más y también del folleto de venta outlet que son para la campaña 15 ojo son para la campaña 15 bueno entonces nos vemos se me cuidan bye bye y 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